El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la desarticulación de la banda delincuencial denominada Los Merchores. En medio de las labores investigativas de las autoridades se logró esclarecer un homicidio. Dos hombres fueron capturados al ser presuntamente los responsables de este hecho. Este importante resultado se logra gracias a las labores de investigación y de inteligencia desarrollados por la Policía Nacional, donde también se esclarece un homicidio ocurrido el pasado mes de diciembre, en el barrio La Liga, en Barranca Bermeja. En el despliegue de la operación fueron capturados en el barrio cincuentenario Carlos Güell, de 29 años, y en el barrio San Judas John Ciénaga, de 25 años, quienes presuntamente serían los autores materiales de la muerte del señor William Centeno Jiménez, ocurrido el pasado 13 de diciembre del año 2020, en el barrio La Liga, en Barranca Bermeja. Tres personas más entre los 19 y 24 años de edad también fueron capturados en medio de los operativos policiales. Armas, cartuchos y estupefacientes fueron incautados. En el despliegue de la operación en contra del hurto fueron capturados Copito, El Burro, Juanca, sujetos entre 19 y 24 años de edad, dedicados al hurto de personas mediante la modalidad de atraco y al tráfico de estupefacientes. En el desarrollo de la operación fueron incautados un arma traumática tipo revólver, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, 100 dosis de clorhidrato de cocaína y 6 celulares. Los capturados serán presentados ante la Fiscalía General de la Nación, en donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.